Hace un tiempo que venimos trabajando sobre todo con lo que tiene que ver con los bienes públicos. La verdad que es un tema que me ha interesado mucho porque el ideario de bien público parece que lo tenemos olvidado. Parece que bien público significa que es un bien de la municipalidad y no es de nadie. Y en realidad es un bien nuestro, es de todos los sanrafalinos, de todos los mendocinos, de todos los argentinos. Eso depende de la competencia y algo que tenemos no solamente el derecho sino la obligación de poder cuidar lo que es nuestro. La verdad que hemos tenido grandes problemas con lo que tiene que ver con los escombros en nuestra ciudad. Hemos visto, gracias a Dios, con la gran proliferación de obras y construcciones, hemos visto que hay muchos escombros. Pero la verdad que también hemos visto que hay vecinos desaprehensivos que lo que hacen es arrojar los escombros. Ya sea en la vía pública, en las acequias o en las veredas. Y esto se ha convertido en un peligro para los ciclistas, para los transeútes, para los niños que juegan, para las personas que andan en vehículo porque hay innumerables accidentes que se han producido. Entonces lo que hemos hecho directamente es sancionar ordenanza prohibiendo arrojar cualquier tipo de escombros, arenas, material petro, ya sea de cualquier tipo de obra en la vía pública, sobre las acequias y sobre las veredas, los cuales tienen que ser depositados en containers. Hay que decir que la municipalidad tiene cargo, por supuesto, esto que tanto se habla que es el ABL, el alumbrado, barril, limpieza y cuando en la limpieza pasan recogiendo la basura la municipalidad tres veces por semana, duran por todos los barrios y una vez cada 10 o 15 días pasa un camión con una mini cargadora recogiendo todo lo que tienen que ver con escombros, arena o ripios que no tengan que ver con materiales orgánicos que para eso que pasa el camión de la basura. Esto va a seguir funcionando, hasta un metro cúbico la municipalidad lo hace, uno lo puede saber porque la municipalidad informa por todos los medios de comunicación cuando pasa la mini cargadora con el camión, lo que uno tiene que hacer es ser coherente y sacarlo un día antes que pase la mini cargadora y no esperar que pase la mini cargadora para arrojar la basura el otro día y que esté 15 días en la calle molestando a todos los vecinos. Es hecho con un procedimiento de contratación, el procedimiento de contratación lo van a hacer todas las personas, los agentes municipales que en ese momento se los constituya como inspectores, lo que van a hacer es un parte y en el parte correspondiente, para que quede bien claro tiene que estar numerado, en el acta tiene que contener el día, el mes, el año, la dirección del lugar, quién es el propietario si se puede y un croquis del lugar para que esto no haya confusiones. Y una vez confeccionada el acta, lo que va a pasar es que le hemos dado a la autoridad de aplicación directamente a la Dirección General de Rentas, podrá hacer el descargo que crea correspondiente, que también le hemos dado un procedimiento, porque esto no estaba hecho, un procedimiento para saber cómo es la prueba, cómo se hace el descargo y cómo termina el trámite. Ahora sí, dentro de los 10 días, si no hay un trámite, lo que se hará es que le impondrá una multa, que comienza con una multa de mil pesos y después se va aumentando para todas aquellas personas que sean reincidentes.